familia de trabeleando como están bienvenidos a esta tercera parte del grupo de vídeos cambiando las direccionales de la pulsar ns 200 hoy señores es la última parte porque vamos a estar instalando el flasher relay o relevador como lo quieran llamar ya ustedes vieron todo el proceso de instalación de las direccionales led que compré si quieren ver esos vídeos pues ya saben les dejo tarjetas y enlaces en la descripción aprendimos absolutamente todo a detalle cómo hacer las conexiones en las direccionales de atrás primera parte y luego en las delanteras en la segunda parte si ustedes vieron esos vídeos o cambiaron ya por su cuenta las direccionales de su moto por unas led pues habrán notado que inmediatamente se presenta un problema y es que las luces direccionales no alumbran completas listo la secuencia que tienen las luces led pues no empieza a alumbrar completamente sino que alumbran sólo un pedacito como ven en pantalla y esto ocurre pues básicamente porque las luces led consumen menos potencia entonces se genera como que un desbalance de cargas en la moto porque ella ya venía con otro tipo de luces por decirlo así y pues el flasher relay relevador o bueno tantos nombres que hay por ahí lo que va a hacer es precisamente balancear ese circuito estamos como que agregando una carga y así vamos a modificar a nuestro antojo la velocidad del parpadeo de la direccional ok ya además de que va a alumbrar completa la secuencia de led pues ahora también podemos graduar si queremos que este parpadee rápido o parpadee lento por lo que vamos a solucionar definitivamente ese problema del hiper flash que se presenta al reemplazar las luces normales con las que viene la moto por estas led nos vamos directamente entonces al proceso señores obviamente quitamos el sillín de atrás y vamos a buscar el controlador de luces que es este cuadradito verde que están viendo ahí lo vamos a sacar y vamos a identificar esta cabecita blanca de plástico esta conexión que va directamente conectada valga la redundancia a el aparatico verde listo vamos a desconectarla y pues es aquí donde vamos a tener que hacer el puente para instalar nuestro flasher listo vamos a preparar un poquito la zona de trabajo y ojo los cables que vamos a utilizar para conectar ahí nuestro flasher van a ser el naranja y el café listo por acá tenemos el flasher es muy económico me costó aproximadamente 26 mil pesos colombianos y ese es el que vamos a conectar entonces ahí vamos a puentearlo y hacer el empalme ahí con esos dos cablecitos ya vamos a ver más adelante cómo listo para hacer ese empalme señores pues vamos a ocupar cable compran un pedacito de cable puede ser medio metro y también para que la conexión sea mucho más segura y fácil de hacer pues vamos a ocupar estos terminales listo que son los que van a entrar en las paticas de nuestro flasher vamos a empezar a preparar los dos cablecitos que necesitamos para hacer el puente que ya les mencioné ahí está nos aseguramos de que los dos tengan el mismo largo y ahora sí vamos a proceder a poner las terminales es muy 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 sencillo simplemente vamos a tomar la terminal metemos ahí el alambre del cable listo y luego vamos con el alicate o pinza lo que tengan a apretar y a sujetar bien esos alambrecitos de nuestro cable listo los pelitos que queden bien sujetados ahí que no vaya a quedar bailando sino que quede bien apretado y luego ya para que quede súper fijo como siempre a mí me gusta poner soldadura de estaño señores así eso no se va a arrancar por absolutamente nada del mundo cuando ya tengamos los cables con las terminales puestas pues vamos a tomar un poquito de termo encogible pueden preguntarlo como cable termo encogible o tubo termo encogible cortamos pedacitos para las cabezas de las terminales y con la candela pues simplemente vamos a quemar el termo encogible él se va a adherir a nuestra terminal y va a quedar de esta manera muchísimo mejor para que quede súper protegida la conexión hacemos obviamente lo mismo con ambas terminales y una vez tengamos los dos cablecitos listos señores pues ahora sí vamos a pelar los dos cablecitos del ramal que ya les enseñé y que ya identificamos color naranja y café son los que vamos a utilizar para hacer el puente listo para conectar nuestro flasher ahí está con mucho cuidado yo lo hago a lo chambón con candela pero si ustedes tienen pelacable pues va a ser mucho más sencillo para mí me gusta mi candela y bueno pues ahora sí nos restaría hacer el empalme señores vamos a conectar los cablecitos que preparamos en cada uno de estos que acabamos de pelar naranja y café ya saben pelamos la puntica como siempre y vamos a proceder a hacer el empalme de esta manera listo ahí se ve medio desenfocado la GoPro es mala para grabar así como que muy de cerca mala mía pero bueno no tengo más tomas donde les pueda mostrar esto así que ahí está el empalme es muy fácil de hacer pueden apretar si quieren con alicate o pinza al final para que quede bien seguro hacemos lo mismo con el otro cable ahí está y como siempre pues la soldadura para que ese empalme dure para siempre por último obviamente le vamos a añadir cinta aislante a ambos cables primero a cada uno individualmente para que no hagan contacto y luego vamos a unir todo con cinta aislante ya para que nos quede bien cubierto y no tengamos ninguna clase de problema ya simplemente nos faltaría lo más sencillo que es conectar nuestros dos cablecitos en las dos paticas de el flasher ahora muy muy importante señores el cable que viene del cable naranja listo es el que vamos a conectar en la letra L de nuestro flasher ahí está cable naranja conectamos en letra L y ojo el cable que viene del cable café vamos a conectarlo en la otra patica que sería la letra B los conectamos así es muy fácil conectarlos no hay que soldar ni nada ahí en ese flasher ya podríamos conectar nuevamente la cabecita a el controlador de luces y ya quedaría trabajando el flasher señores inmediatamente puse el flasher se solucionó el problema y la secuencia de led del direccional empezó a alumbrar completica listo es importante que sepan que ya podemos controlar moviendo esa perillita que ven ahí con un destornillador de pala la velocidad en que queremos que parpadeen las direccionales ojo si giramos esa perillita hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj las direccionales van a parpadear más lento listo hacia la derecha más lento si la giramos hacia la izquierda en sentido contrario a las manecillas del reloj pues entonces las direccionales van a parpadear muchísimo más rápido si ustedes ven ahí lo estoy ajustando a una velocidad que me parezca a mi intermedia no lo quería ni súper lento ni tampoco muy rápido listo más o menos por ahí así dejo yo mi flasher señores y como pueden ver pues ahora sí está alumbrando completa la secuencia ¿qué nos faltaría ya para terminar señores? pues vamos a darle cinta una vez ajusten la velocidad a la que quieren que parpadeen sus direccionales llenamos de cinta ese flasher vamos a asegurarnos de que no entre absolutamente ninguna gota de agua cuando la vemos la moto o cualquier cosa así así que encintamos bien tanto la conexión ahí de los terminales como también un poquito alrededor incluso si quieren pueden encintar un poquito el flasher como tal ¿listo? así quedaría entonces el flasher ya listico para trabajar señores solo nos faltaría hacer un poquito de gestión de cables vamos a ocultar el flasher por allá adentro que bueno tiene bastante espacio la verdad metemos los cables, acomodamos todo de forma que podamos volver a poner el controlador de luces la cajita verde donde estaba listo la metemos ahí, la enganchamos y ya estaría nuestra conexión vamos a terminar de cuadrar el resto de cables que por cierto ya ustedes conocen porque ahí fue donde hicimos la conexión de las direccionales traseras acomodamos todo que quede perfecto, que quede bonito y de esta manera señores terminamos nuestro trabajo así queda instalado el flasher correctamente si tuve alguna falla me lo escriben abajo recuerden que yo no soy eléctrico ni mecánico ni nada por el estilo pero bueno creo que les va a servir a muchísimas personas este video porque no lo había encontrado en ningún lugar de internet explicado así paso a paso así quedan las direccionales trabajando con su secuencia completa ya no vamos a tener problema con las luces LED está el flasher ajustable trabajando tanto atrás como adelante y lo pueden ver ya saben en mi moto quedó así la luz roja y la luz ámbar o naranja adelante quedaron trabajando juntas y atrás si quedaron por separado la roja atrás solo se enciende cuando oprimo los frenos ya sea el delantero o el trasero a mi me gustó muchísimo señores espero que les haya gustado también a ustedes que les sirva que hagan este proceso ustedes mismos que dejen el miedo porque a veces uno como que se limita y dice no eso es muy complicado pero cuando uno hace las cosas por su propia mano realmente se siente una satisfacción muy muy chévere nos vemos señores gracias por vernos hasta el final seguimos trabeleando y ¡Suscríbete al canal!